Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán, yo soy un pueblo carajo. Nuevamente bienvenido a nuestro programa, su programa, Alerta Roja Boletín, que se transmite por TBR, los miércoles. TRP. TRP, yo lo que pasa es que como soy de Acarí Guaraure, siempre dije la cuestión al revés. Pero bueno, donde nos vemos ahí y donde nos escuchamos por Radio Soberana y Radio Nacional, pero la semana pasada no quiso bajar y no pudimos transmitirlo por Radio Nacional de Venezuela. Esperamos que hoy lo bajen hoy para poderlo probar y que mañana podamos reproducirlo en Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional de Venezuela de 5 a 6 de la tarde, en 1370 y 98.5. Soberana, los días jueves a las 2 de la tarde y por TRP, miércoles a las 12 de la noche. Y esperamos seguir cubriendo más emisoras. Por cierto, que Soberana retransmite en la mañana el programa ese tan bueno de Canal 8. Entre todos. Entre todos. Verdaderamente invitamos, inclusive, a sintonizar a Soberana todas las mañanas para escuchar y ver ese programa a través de la radio. Sí, lo vienen oyendo y ahí se dice análisis bastante interesantes, hace el amigo periodista García. Bueno, habíamos quedado, Alberto y Fernando, en que este evento que acaba de concurrir ahorita en Caracas, tenemos que unirlo mucho al evento o tenemos que, en el análisis, verdaderamente entrar a visualizar los delegados nuestros que van al tercer congreso. Porque este es un tercer congreso que, como bien se ha definido, es fundamentalmente ideológico. Eso significa que vamos a analizar precisamente el deseo hacia dónde va a ir nuestro partido, hacia dónde va a ir nuestra revolución y hacia dónde va a ir nuestro gobierno en procura de ese análisis que se va a hacer el partido. El partido tiene que pasar a ser no sólo la vanguardia de los movimientos proletarios, de los movimientos de los trabajadores, de las masas estudiantiles, sino también y fundamentalmente el partido tiene que convertirse en elaborador de ideas. Generador de política. Generador de política, hacia dónde queremos llevar la economía del país. Mira, lamentablemente, Néstor y Alberto, se ha distorsionado ese objetivo. Se ha privilegiado la elección de delegado. Así es. O sea, se está privilegiando la burocracia antes que el problema político. Y en el marco de una guerra como a la que estamos siendo sometidos, tenemos que privilegiar es precisamente lo político, si no lo burocrático. Y es fundamental que el PSV asuma el papel de vanguardia, que es lo que históricamente le corresponde. Y era lo que quería Chávez. Sin embargo, vemos que se queda en el plano electoral y no trasciende. Es sumamente delicado. La otra cosa que debería resolverse en este congreso es la incidencia de mucho peso del gobierno con la autoridad del partido. Pudiéramos decir que el gobierno es el que dirige al partido, cuando debería ser todo lo contrario. Así es, Alberto. Y fíjate que una de las cosas que a mí me preocupa, me permito exteriorizarla con ustedes, es que este es un congreso que para mí era evidentemente a ir a producir ideas, ir a ver cómo vemos nosotros el desarrollo de nuestra revolución para los próximos 10 años, hasta para 2019, cuando finalizaría el segundo programa del Plan de la Patria que nos dejó Chávez. Y cómo abordaríamos cada uno de los espacios que tenemos que abordar. Pero yo he visto que realmente este congreso se ha convertido en una especie de demostración de fuerza interna, donde mucha gente pretende ir para llegar a demostrar que su fuerza, que representa esto el partido, es mayoría. Independientemente que el delegado que llegue vaya a ser generador de ideas o vaya a ser simplemente un levantador de manos. Y eso es lo que me preocupa a mí. Esta semana se vio en las redes sociales como si fuera una pelea entre grupos, no en tendencia política. No es producto del debate. Vimos una vieja práctica, muy cuarto republicana, donde yo recibí personalmente mi correo, no se te olvide de votar por fulanita de tal, a ella la necesitamos, pero ni siquiera decir por qué, sino simplemente vamos a votar por ella. A mí también me llegaron los mensajes. Y yo dije, bueno, Dios mío, pero esto es lo que estamos nosotros ventilando. ¿Esto es una elección de una acción democrática, de un COPEI, o es la elección para un partido revolucionario que va a producir ideas revolucionarias en Caracas, en un congreso trascendental? Yo creo que esto, aunque todavía estamos a tiempo, a esta gente que está saliendo del delegado, yo creo que debiéramos de, no sé, a través de la dirección del partido, de producir reuniones generadoras de ideas, para debatir ideas antes de llegar a Caracas, para que la gente lleve claridad en los consejos. Lo correcto es que el delegado lleve una propuesta. Una propuesta. Política. Política. Claro, al final uno termina votando por Pedro o por José. Indudablemente. Pero tiene que haber una motivación política para votar por Pedro o por José. Claro, y que encarna la idea que uno considere que es la que va a llegar a la votación. Ahí está la clave. Fíjate, por ejemplo, yo sigo insistiendo en lo que escribí en la columna de este lunes, que yo digo que el partido, el partido, tiene que asumir la defensa de la revolución y convertir las paredes de Venezuela en nuestra televisión. Porque la respuesta tiene que ser todos los días y a toda hora. Y el mejor ejemplo es Cuba. Yo no he ido a Cuba, pero yo veo muchas noticias. Yo tampoco. Vamos a tener que ir a grabar un programa a Cuba. A Cuba, pero fíjate. Uno ve normalmente las paredes cubanas, que son tremendos murales, cuando se acercan las fechas que ellos celebran, entonces promueven la política a través de las paredes volantes. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero Pedro, nosotros en la escuela de gobierno estamos promoviendo un concurso muralista. Pero tú sabes por qué no lo hemos hecho? Por algo que dijo Alberto. Que nosotros estamos viendo cómo el gobierno dirige al partido. Y ahí es donde está el error. Y no al partido dirige. Y no al partido dirige. El partido no se ha convertido en la verdadera vanguardia que tiene que hacer. Tiene que sentir la revolución en el sitio del Estado. Estamos en un momento trascendental. Claro. Si nosotros estamos ante una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra mediática, la vanguardia es la clave. Nosotros tenemos que romper con el esquema del clientelismo político en la VCH. La VCH tiene que convertirse en la célula realmente fundamental del partido, pero autogeneradora. No puede ser que una VCH, nosotros para movilizarla, tengamos que necesariamente desde los recursos del Estado asignarle algo para que se pueda movilizar. Yo creo que las VCH tienen que tener autosuficiencia. Tienen que ser gente que nazca con la revolución y precisamente luche por la revolución en su espacio, con sus propios recursos, y ahí es que se convierte en verdadero revolucionario transformador de su realidad. Una de las cosas que precisamente hay que resolver es romper esa cultura rentista. Esa cultura rentista. Bueno, pero acuérdate que nosotros en la vieja izquierda salíamos, hacíamos operación de pote. Claro. El día del salario. Porque no teníamos acceso a la renta. Ajá, el día del salario. El PSU lo ha hecho, pero como siempre. La vente periódico. La vente periódico, claro. Para que nos quedara algo. Esa es otra propuesta que yo quisiera que en el Congreso se manejara. Que todos los Estados tengan su periódico. El partido tenga su periódico. Claro, lo venimos proponiendo en alerta roja de ese tiempo y nadie nos ha hecho caso. Es más, estuvimos sacando una mancheta. Es necesario un periódico para... Pero hoy aparece en alerta roja la mancheta. Claro, claro. Eso ahora más que nunca es una necesidad. El periódico es una necesidad. En el evento que se hizo en Caracas quedó clarito que eso es una necesidad. Nosotros estamos financiando a la derecha. Totalmente. Usted revisa cualquier periódico. El más reaccionario y tiene publicidad del gobierno. Porque las noticias del gobierno no son noticias. Entonces, ¿qué pagar para que te lo saquen? Además, el Nacional y el Universal, que son periódicos que están en la compilación, uno le paga para que le saquen sus noticias. Pero además de eso, pareciera que da currículo revolucionario salir a la prensa de la derecha. Sí, cómo no. Pues lo que tú decías cuando Tarek era gobernador de Antuato. No, mira. Todos los días pagaba una página. ¿Este le metió plata al Nacional? Hasta por las narices, pues. Pero plata. Plata de la buena, porque eran páginas completas. Mira, los distinguidos de la guillotina nos están diciendo que ya llegamos al final de este sexto. Bueno, ¿cómo lo han distinguido? Está jaro. Porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo carajo. Gaitán. 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 Gaitán.